Se viene buscando otra vez el conjunto local, los blanques azules, buena pelota, el disparo, ¡abajo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Porque no es de merecimiento, sino de quien la mete. Y aparece el ya poderoso, el recto de izquierda y un uppercut, porque tiene nombre de boxeador, Ali Ávila, marca el primero para el equipo de los rayados de expansión. Si algo que caracteriza al equipo de Nico Sánchez en el torneo es la pegada, porque a lo mejor no está jugando bien al fútbol, pero tiene este tipo de jugadas, ¿no? Que alguna que tenga no la perdona, excelente lo de Ali Ávila, que es un muy buen delantero, que en estos 42 minutos había pasado desapercibido, porque no había tenido ninguna jugada a modo. Aquí termina definiendo en gran forma, y tú lo decías bien, el fútbol no es de merecimiento.